Visitando Aguas del Norte surge como la inquietud planteada por distintos vecinos del municipio de Vaquero frente a un loteo particular privado que se está haciendo, Lares de la Inmaculada, en la cual se están rompiendo las calles, por así decir, para hacer una obra de infraestructura relacionada con el agua. La duda surge si esa obra de infraestructura realizada por un privado puede luego ser utilizada por los vecinos que carecen de este servicio en el municipio. Quiero comentarles que demoré mi llegada a la sesión del Senado hace un rato porque estuve reunida con los vecinos de Vaquero, con el ingeniero jurado de Aguas del Norte, con el intendente Daniel Moreno, donde prácticamente algunos de los puntos que estoy solicitando en este pedido de informe fueron evacuados. Pero como no hay nada más cierto que la palabra escrita, es que estoy insistiendo con este pedido de informe a los fines de que una vez realizada la obra de infraestructura por el privado, donada a Aguas del Norte, y en el caso de que existieran las condiciones técnicas posibles, los vecinos que carecen del líquido elemento puedan empalmarse o puedan unirse a la red de agua que está realizando esta empresa privada. Por eso, señor presidente, solicito a mis pares me acompañen en este pedido de informe que sin lugar a dudas significará para los vecinos de Vaquero contar con cierta seguridad de esta obra que se está realizando y que en definitiva esperamos que también sea en beneficio para todos los vecinos, no solamente para aquellos que puedan adquirir un lote en este loteo. Muchísimas gracias. Gracias, señora senadora.